Buenas noches, Santa Rosa, feliz cumpleaños Hoy me desperté con una mala noticia En menos de tres días ya van dos femicidas Mujeres en casa que hacen falta Madre hermana destrozada con el alma desarrada Pienso si mañana podría ser mi madre O esa amiga que no veo de hace tiempo También recuerdo mi cuerpo llevando el beso de un chavo al enfermo No me digas que amo, si estás podrido por dentro Cada vez tengo más miedo De mi sobrina, mis amigas que lleguen al tiempo Sé lo que lleva ese dolor interno Si algún día mis hermanos recogen mi cuerpo Es algo serio, un sentimiento que no es ajeno Todos los días hay un femicidio nuevo Las pibas a los gritos en plenas avenidas Y te cojo de ver más como una patrulla en día Decime cómo querés que salga tranquila Si desde que tengo conciencia vivo agredida Si no te he gritado, te tocó o te violó Pero lo tenés pidiendo perdón a Dios Cuánto silencio guarda esa por eterno Desde chiquita no mantiene la mentira Que los que pelean se aman Que se matan así lo que tiene en su cama Abrazo a cada guacha que llegue a casa Porque no saben dónde pueden apagarla Abrazala y apreciar su sonrisa Acordarte de cómo vestía en su caminar Como decía que Chiqui no la quería más Va por todas ellas, en frente una vela Para poder sentir paz en tanta piedra Va por todas ellas, en frente una vela Para poder sentir paz Hoy me desperté con una mala noticia En menos de tres días Hablando felicidad, buscar la casa que hace falta Para la mano destrozada con el alma desgarrada Hoy me desperté con una mala noticia 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 Viva la querida compañeras Feliz cumpleaños Santa Pán para Rosa Feliz cumpleaños gente Muy buenas noches Muchas gracias ¡Larva!